Yo sé que la Biblia dice así, Jesús te ama. Ha llegado el momento de orar. Cielos unos ojitos y vamos a orar. Todos de rodillas vamos a orar. Nuestras manos juntar y los ojos a cerrar. Papito Dios, gracias y porque hoy aprenderé de ti. Amén. Niños, sean todos bienvenidos a aprender una nueva historia. El título de la historia es... El gran barco de Noel. Este es José. José se está bañando. José está en la bañera. José está jugando con su barco. El barco flota en el agua. ¿Puedes ver el barco? El versículo de memoria dice... Oh Señor, cantaré la grandeza de tu amor. Salmo 89, 1 El amor de Dios, cantaré, 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 el amor de Dios, cantaré, cantaré, el amor de Dios, cantaré, cantaré. El mensaje de la historia es... Demos gracias a Dios porque Él nos cuida. Cristo manda a su ángel, 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 ángel. Cristo manda a su ángel, 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 me cuida cuando juego. Cristo manda a su ángel, 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 Cristo manda a su ángel, me cuida cuando duermo. Y este hombre es Noé. Noé vivió hace muchos años atrás. Noé era amigo especial de Dios. Noé era amigo de Dios. Noé era amigo de Dios. Hablaba con él, joven decía su ley. Noé era amigo de Dios. Un día, Dios le dijo a Noé, va a llover, va a llover mucho. El agua va a cubrir el mundo entero. Haz un barco bien grande. Tú y tu familia estarán a salvo dentro de ese barco. Dios le mostró a Noé exactamente cómo hacer el barco. ¿Puedes ver la imagen del barco? Así que Noé comenzó a hacer el barco. ¿Ves a la gente? Noé cortaba grandes tablas de madera para hacer el barco. Pam, 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 ves Noé que está golpeando. Pam, 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 y un barco está haciendo. Pam, 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 él está obedeciendo. Pam, 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 pam. Esto que ves allí es un cerrucho. Noé usó ese cerrucho para cortar la madera. Imagine que su dedo es un cerrucho. ¿Cómo lo harías? La esposa de Noé preparó ricas comidas para todos los hambrientos trabajadores El versículo de memoria dice Oh señor, cantaré la grandeza de tu amor Salmo 89.1 Un día el gran barco de Noé se terminó de construir De pronto de entre los árboles del bosque Miren, los animales caminaban hacia el gran barco de Noé Dos leones grandes se acomodaron en el arca También venían pájaros volando Ovejas, vacas, patas, monos, caminos También venían canguros Era un desfile de animales Los ángeles guiaban a los animales directamente hacia el arca Ya vienen los animales Ya vienen, ya vienen Ya vienen los animales al arca de Noé Ya vienen los conejitos saltando, saltando Ya vienen los conejitos al arca de Noé Ya vienen los conejitos al arca de Noé Ya vienen los conejitos al arca de Noé Después Noé y su familia entraron al barco Dios cerró la puerta y le puso llave La lluvia comenzó a caer día tras día llovía y llovía y llovía La lluvia cayó y el agua subió La lluvia cayó y el agua subió La lluvia cayó y el agua subió Y el barco no se hundió El agua que estaba afuera subió El agua que estaba afuera subía cada vez más alto Pero Dios envió a los ángeles para que cuidaran del gran barco A Noé cuidaron ángeles de Dios El arca flotaba seguro sobre las aguas El arca flotaba seguro sobre las aguas Salvo y seguros en el arca está Noé estaba seguro dentro del arca La esposa y los hijos de Noé estaban seguros Los animales en el gran barco también estaban seguros ¿Podemos ver qué comen los animales? ¡Oh, sí! Los elefantes están comiendo paja Junto con los caballos y las vacas Las gallinas y los patos comen granos ¿Y los gatitos qué comen? ¡Sí! Comen leche Lindo, ¿cierto? Ellos, aunque no están tan cómodos allí Pero están felices Porque también Dios les ha provisto alimento para ellos Dios cuidó de la familia de Noé y de los animales Hasta que la tierra estuvo seca nuevamente Después Dios abrió la puerta Y dejó que Noé, su familia y los animales salieran del arca Miren al cielo, dijo Noé Ya no habrá más lluvia Dios nos cuidó muy bien Vamos a darles gracias Noé y su familia agradecieron a Dios por haberlos cuidado Luego Dios puso un lindo arco iris en el cielo Dios hizo el arco iris para que nos acordemos de su promesa Él jamás volverá a cubrir la tierra con un diluvio Dios cuida también de nosotros Dios cuida también de nosotros Demos gracias a Dios por cuidarnos Cristo manda su ángel Cristo manda su ángel, ángel, ángel Cristo manda su ángel, me cuida cuando viajo Cristo manda su ángel, 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 ángel Te digo adiós, te digo adiós Y no olvides que Jesús vendrá Pronto vendrá por ti y por mí Cristo manda su ángel, 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 ángel